Música Esta noche el rey del ring me va a dar más fama, dinero, mujeres Porque esta noche los voy a invitar a que vean al nuevo rey del ring Dinero, fama, mujeres Música Iniciamos con la edición 2011 del rey del ring Estos dos variadores tienen la posibilidad para convertirse en el nuevo rey del ring Y después ingresarán otros 28 cada 3 minutos Así es como estamos iniciando el hijo del brazo en contra del bombero infernal Número 1 y número 2 respectivamente Y tendrán que terminar rápido cualquiera de los dos oponentes Porque en cualquier momento aparece y pueden aprovechar El que venga puede aprovechar el cansancio que van a empezar a surtir esos efectos Por lo pronto vendrán las patadas que le aplica el bombero infernal al hijo del brazo Fuerte sentón el que le da y patada también sobre la espalda Bernardo Guzmán comenzamos con una edición más del rey del ring El gran evento anual del grupo internacional revolución Y que difícil va a ser el camino para el bombero infernal Que fue el primero en salir Tienen que pasar 29 más para que él sea el rey del ring Vamos a ver hasta donde llega el gran bombero infernal Que tiene mucha experiencia en este tipo de combativos Estadísticas desde el 2002 Los primeros que han ingresado no han llegado ni siquiera a las finales Hoy se puede romper esa jerarquía pero las escenas son frías y son contundentes Así que tendrán que trabajar en demasiado ¿Y todo por qué? Porque son los que van a estar más tiempo Entre más pase el momento Tanto el hilo del brazo como el bombero infernal Tendrán que pasar más de 30 minutos Mucho más para que puedan obtener el triunfo Con mucho gusto llevándoles a todos ustedes esta transmisión Armando Camarena, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén Todos bajo la producción de Raúl Ascoitia Y también de Abraham Montes de Oca Celebrando su cumpleaños Le mandamos un abrazo a Abraham Montes de Oca Lo mismo que a Víctor González Torres También el torero Celebrando su cumpleaños Y con qué mejor marco que esta arena naucal Pánico en el torneo El rey del ring Sorprende el bombero infernal Enganche a la lona Llevando al hijo del brazo Y es el momento para hacer el toque de espaldas Para llevarlo Conteo de dos de Rubinsky Se salva Lo levanta Está cometiendo un error monumental El bombero infernal tiene que terminar Para que tome por lo menos un minuto de descanso José Manuel Es que ya era el primero fuera del camino Bernardo Le han perdonado la vida al hijo del brazo Se va a arrepentir el bombero infernal Y en tres minutos Cada tres minutos va a salir un nuevo competidor Ya falta poco para que el tercero esté otra vez El bombero se lo lleva amarrado de los dos brazos A la espalda plana Ahora se zafa Por sí solo El brazo junior Y así es como estos dos se mantienen con vida Aún es muy temprano Corniquete sobre el brazo que aplica El bombero infernal El bombero infernal fue el primer finalista El del 2002 En esta etapa del rey del ring El castigo con la cerrajera Pero hay cuerdas de por medio Con esa media cerrajera En esa ocasión En el 2012 El último vampiro fue El primer rey del ring Dentro de este grupo internacional revolución En el 2004 fantasy En el 2004 fantasy 2006 El internacional cerebro negro 2007 El japonés Yamato 2008 Scorpio Junior Y en el 2009 Ricky Cruz Han pasado ya los primeros tres minutos Y conoceremos al tercer participante En el rey del ring En el rey del ring El bombero infernal Y pasado en todo lo alto que aplica Saruman Ingresó de buena forma Saruman Primero yéndose sobre el brazo Y dejándolo fuera de combate Y después sobre el bombero infernal Buen derribe que le aplican al bombero Pero ya está de vuelta también el hijo del brazo Bernardo Sí, que inteligentemente se hizo a un lado Algunos momentos para recuperar oxígeno Acumular otra vez energía Y lanzar un ataque en el que puede dejar Fuera de combate al bombero Que el bombero con toda su experiencia Se está amarrando a las cuerdas Y así logró escapar Y está dejando que se destruyan Entre Saruman y el brazo Estrellón fuerte que recibe En el esquinero el hijo del brazo Ya con mucho castigo Ahora también se van Sobre la pierna Izquierda Otro castigo más que le aplican A este hijo del brazo No hay rendición Tenía las cuerdas muy cerca Y decide optar por esta solución Para interrumpir el castigo Que estaba aplicando Saruman Y los minutos pasan Pasan No ha caído ninguno Ya vemos al bombero infernal regresando Tomándose un respiro Va a aprovechar Obviamente lo que estaba haciendo Saruman Y ahora es el que va a castigar Y tiene que acabar con uno rapidísimo Para que sean menos Los contendientes que pueda Cruzete y se lo va a llevar José Manuel Desnucadora Y lo toma con este nudo El bombero infernal A Saruman puede terminar temprano El de la dinastía de los rayos de Jalisco Pero ingresa también rápidamente el continuador de los Alvarado Nieves Para interrumpir lo que parecía una rendición inminente Veremos si tampoco causa mucha mella el haber dejado a Saruman Con vida cuando ya había posibilidad de dejarlo fuera por parte del bombero Y el anuncio Después de haber pasado 5 minutos y medio Uno de los traumas se hará presente Bernardo en el Rey del Ring como el número 4 Suena la música de la Dinastía de la Muerte Sigue el combate Hay 3 con vida Y allá está muy próximo ese trauma segundo El que está tomando el cuarto turno en el Rey del Ring 2011 Mientras tanto sigue con la intención de rendir a como del lugar a Saruman Que sigue como sobreviviente Y vemos ya al bombero Ya pasaron 6 minutos Sigue arriba y sigue sufriendo Ahora son 4 luchadores Y ahora es el trauma segundo Quien tiene el fresquecito aprovechando el momento A veces tendrán que hacer parejas para eliminar a cualquiera Porque si no van a cansar Y cuando lleguen los demás van a ser objeto de destrucción Intercambio de golpes Y se va con todo sobre el bombero infernal El trauma segundo El niñazo que recibe sobre la boca del estómago El impulso hacia las hojas y codazo Del trauma número 2 Y va a ir a apoyar a Saruman Con ese golpe A las cotillas Y otro golpe más que le aplica Y abajo el bombero infernal Pero no va a tener descanso Porque Saruman ya lo regresa de encordado Y así va a seguir siendo la lucha Saruman ahora se lleva al bombero Castigo del trauma segundo Sobre el hijo del brazo Y ahora nos va a empezar a castigar Para ver si lo puede rendir Con al estilo A ver, toque de espalda Va a venir el conteo de Rubí Se va a quedar en 1 Se queda en 2 puntos Que le pegaron a Rubí Y le tira otra patada Bernardo Este es el colmillo que tiene El bombero infernal Tiene una gran variedad de recursos Para quitarse La llave o la espalda plana Ahora una de fuerzas Con el trauma segundo Lanzan el doble lazo Sobre Saruman Que reciente ya el impacto en el pecho Ha sido un golpe bastante fuerte Y lo han debilitado Y el que veo ya muy cansado Es el hijo del brazo Me parece que aquí en ese tipo de combates También saberse administrar Es muy importante Y le ha soltado un izquierazo De favor del trauma Segundo a Saruman Que no se decidieron los referentes No lo observó El Rubí Es que estaba volteando Hacia otro lado Distraído con las primeras filas Pero se recupera Saruman Lazo al cuello Para el trauma Y lleva hacia la lona Al hijo del brazo El bombero infernal Patada a la espalda fuerte Por parte de Saruman Que lo va a llevar Hacia la lona Con este azotón Incluso se estaba yendo Con la inercia del tonelaje Del trauma segundo Castigo fuerte Con el martillo Sobre el brazo También toque de espalda La cuenta se queda en dos segundos Porque le perdona la vida El bombero infernal Combinación con medio cangrejo Martillo al brazo Toca la cuerda Intermedia el trauma segundo Y tiene que romper el castigo Y ya también llegó Saruman Para apoyar al hijo del brazo Lo salva prácticamente Lo que le estaba aplicando El bombero infernal Se vuelve a equivocar Lo deja vivir Y ahora el hijo del brazo Se va sobre el trauma segundo Mientras Saruman en la esquina Se ha llevado al bombero Viene su aparición El quinto exponente Aquí en la arena Bucalpan En este rey del ring 2011 Viene entrando El magnísimo Chico Che Bernardo Guzmán Y está entrando Chico Che El quinto elegido Para intentar ser El rey del ring 2011 Y con su estilo revolucionario Va de lleno sobre sus adversarios Pero se topa con una pared El trauma segundo Y también el hijo del brazo Lo rebotaban hasta la esquina Y para allá va el hijo del brazo Y también va el trauma Segundo Con ese par de codazos Detuvieron todos los ímpetos Saruman Desde la tercera Pero detenido Con la Frankenstein Desducadora Del bombero infernal El conteo Se queda en dos segundos Se levanta Saruman Codazo Del hijo del brazo Para dejar al Chico Che Sobre la lora Y también Guillotina Que le aplica No pudo cerrársela De la mejor forma Pero sí Ha quedado mareado Chico Che Y va El bombero infernal Que tiene cuentos pendientes Desde hace varios meses Con Chico Che A la esquina Se va de largo El hijo del brazo El bombero infernal Se va con todo Sobre El brazo También causando La equivocación Del trauma El panzazo Faltaba uno En el camino Y el impulso Es de Saruman Sentón Y con todo Para el bombero infernal Bernardo Se alcanzó a quitar En el último momento El trauma segundo Y es el que va a tomar Ventaja De esta situación El brazo Y el bombero Han quedado Sin oxígeno Y el trauma Se está multiplicando Mandó a la esquina Neutral A Chico Che Y no contaba Con que Saruman Lo atajó por la espalda Han dado la cabeza De Saruman Chico Che Ha quedado entregado Y el bombero Por unos momentos Va a quedar fuera de combate Y ya regresa Para verse frente a frente Pero Chico Che Lo sorprende Con patada sobre la cabeza Que han dado Que le aplica Saruman al trauma Machetazo Intercambio de golpes Que hay entre el bombero Infernal Y Chico Che Enviado Sobre las hogas Pansazo Y rebotado Y el bombero Infernal Lo que está sucediendo Aquí arriba del cuadrilátero Ahora es el hijo del brazo Quien se va a llevar A Chico Che Sin embargo Bien reacciona Con el aje mortal Va contra las cuerdas Mostrando habilidad Bien se lo lleva Chico Che Mostrando que está Totalmente nuevo En esta lucha El bombero Infernal Ahí en la esquina Aprovechando Viendo lo que ha salido El trauma Buenas miqueras Por parte de Saruman Sobre el trauma Segundo cuando viene El sexto hombre El hijo del diablo El hijo del diablo El hijo del diablo Será el número seis Intenso al hijo del diablo Que venía muy motivado Incluso con el himno De su equipo Pero vamos a ver Porque también No pueden menospreciar En ningún momento Al diablo Porque es el de mayor experiencia El himno glorioso De las águilas De la américa Machetazo en la esquina Le aplica al bombero Infernal El hijo del diablo Por el otro lado Chico Che Se va sobre el hijo De El brazo Saruman Y el trauma Primero tienen Cuentas Peñeto El machetazo Del bombero infernal El golpe que le da Chico Che Ahora al hijo del diablo El impulso Hacia las hogas Matadas voladoras Y para abajo Del encordado Amenaza con volar Chico Che Toma el impulso Entre segunda Y tercera Se lanza Con el tope El primero Que recibe Lanzarse Chico Che Y ha dejado Fuera de combate Justo Donde todo está Bernardo El hijo del diablo Tremendo impacto Que recibimiento Le han dado al diablo Ha sufrido mucho Y arriba El brazo Trata de imponer Su gran tonelaje En contra del hijo del diablo Recordemos que son Los dos primeros Que entraron Siguen con vida Y siguen esforzándose Al máximo Brazo para Saruman Las reglas Han cambiado Después de la primera edición Del Rey del Rey Que se prepara El hijo del brazo Portal al frente Primero cayó la cabeza Y también ya ha llegado A la esquina fría Chico Che Y el hijo del diablo Y más Quiere venganza El hijo del diablo Después del copetazo Que le mandó Arriba del cuadrilátero Saruman Intentándole quitar la tapa Al trauma Segundo Ya lo tiene Se la va a destrozar En una esquina fría Castigando El hijo del diablo Chico Che Y no se pueden reponer Los otros dos contendientes Que han quedado Después del vuelo Mortal que acaban de hacer Vuelo de machetazo Ya regresa El hijo del diablo Lo mismo que Chico Che Señalábamos Ha cambiado Después de la primera edición Del Rey del Rey En donde ingresaban Cuatro luchadores Y conforme iban quedando rendidos Iba ingresando Otro gladiador Aquí cada determinado tiempo Van entrando En orden aleatorio Que ha sido definido Por sorteo